Antes que nada, gracias por tomarte este tiempo de venir acá a Multivisión, siempre manteniéndose en contacto con el Club Social y Deportivo Chiquimulía. Agradecerles y un saludo a toda esa afición que siempre está pendiente de lo que está sucediendo con Chiquimulía y contento de estar acá de nuevo, de venir a ver al grupo que se está presentando, ya es tercer día de trabajo. Claro, sabíamos que no iba a ser fácil este arranque porque si se dieron cuenta pues no pudimos darlo a conocer en la página debido a que entienda la gente que teníamos responsabilidades y todavía tenemos pendientes con los jugadores que estaban en la temporada 2021, entonces tenemos que salir de ello y por respeto a todo ello es que no hemos publicado nada en la página. Pero ya pronto, Dios primero, solucionamos esa situación y vamos a ir dando a conocer todo detalladamente. Sí, lo que se viene ahorita es vamos a estar diariamente acá, los días que estoy yo acá en Chiquimulía, estaré aquí en el estadio siempre, en cada entreno, asegurándome de que a la par del flaco Jiménez, yo me considero como director deportivo acá de Chiquimulía y de la mano también de la directiva presidida por Gustavo Moreno, vicepresidente Luis Godoy, tesorero Betío Mayén, Hugo Mejía como secretario y pues todos ahí pues unidos con la alcaldía municipal y el señor Darío Escobar pues nos vamos a estar reuniendo también para ponernos de acuerdo no solo en la gente que estamos traiendo nueva, sino en quienes vamos a integrar al equipo de acá del área. Sí, el hecho es de que nosotros ya la temporada 2021 era considerada una temporada de dos fechas, que era 2021-2022, entonces los jugadores que ya estaban en la 2021, en que es la apertura, estaban considerados ya para jugar en la 2022, que es la clausura, entonces en este caso pues obviamente si un jugador no nos está rindiendo pues obviamente no nos vamos a quedar con ellos y gracias a Dios pues en la liga se llegó a un acuerdo que jugadores pueden cambiar de equipo si así lo desean y también pues nosotros si deseamos rescindir de contrato de jugadores lo vamos a hacer porque lo que queremos es el bien del equipo, ¿no? Queremos clasificar lo mejor y la gente que estamos recibiendo acá obviamente es gente que están referidas, que sabemos que tienen una trayectoria y que algunos también que nos lo refirió el señor alcalde Darío Escobar que vienen de Chapetón, viene uno de El Ahumado, viene de Casas Viejas, entonces aquí estamos tomando en cuenta a todos, los vamos a estar viendo en todo este proceso hasta que tengamos, ponganle una semana antes de, o dos semanas antes de empezar el torneo, ya vamos a saber definitivamente a los jugadores locales de los que estamos viendo quiénes se van a quedar, ¿verdad? Sí, este, decirles que tengan paciencia y que en lugar de muchas veces andar haciendo comentarios indebidos que se acerquen a nosotros, si quieren saber algo nosotros les podemos contestar, para eso estamos, está la directiva, en nuestra página tenemos números de teléfono, ¿por qué no nos llaman? Y mejor son claros en ver, en decir, o si tienen algún jugador que os quieren referir, pues tráiganlo, vamos a nosotros ver su currículo, lo que sí estamos es que queremos ser muy concisos en traer jugadores que vengan con no solo un buen cartel, sino que sean profesionales, dentro y fuera de la cancha, entonces yo les pido que por favor a las casas comerciales, si nos acercamos a ellas, que apoyen, que a los compañeros allá en Estados Unidos, tengo mucha gente, en la directiva en Estados Unidos tenemos a Betío Melgar y a José Peralta, entonces ellos son parte de la directiva, esta vez ya van a estar inscritos en la directiva, en lo que es la liga, la federación, y así vamos a unir tal vez a otras personas, todo esto va a ser pues con la reunión que vamos a tener mañana la directiva por la noche, que vamos a llegar a un acuerdo, cómo vamos a terminar formando y qué más jugadores vamos a traer al equipo allá. Y decirles que pues muy pronto pues tendremos noticias de algún fichaje que tenemos ahí en la mesa, que ya nos dio la palabra, ya él si juega en Guatemala pues lo va a hacer acá con nosotros, y él ahorita está residiendo allá en Estados Unidos, está con su familia allá por ahorita, pero pues estamos en esas pláticas y que posiblemente él se va a unir al equipo de Chiqui Molía, entonces muy pronto tendremos esa entrevista con él, que es el Venado Villatoro, y espero que si él lo escucha pues que sepa que aquí va a ser bienvenido, cualquier momento que él lo decida estar acá con nosotros, que las puertas están abiertas y que Dios primero se dé, se dé y también traer a mi hijo, a Michael Solares que se venga a unir al equipo también, aparte de otros jóvenes nuevos que hay de otros equipos. Entonces téngannos paciencia que vamos a saber clasificar ese grupo de jugadores y vamos a buscar entre todos los de acá, locales también, vamos a tener lo mejor Dios primero y ayuden, ayuda es lo que necesitamos acá para el equipo de Chiqui Molía y agradecer siempre a la Alcaldía Municipal por estar anuente, por estar ahí colaborando con el equipo y al señor Darío Escobar siempre pues hemos estado en contacto y él quiere estar más ahorita pendiente de lo que está pasando con el equipo. Gracias, un saludo a todos, un saludo a mi familia en Estados Unidos y un saludo a toda mi familia acá en Guatemala. Dios me los bendiga.